Tomo un poquito súper pequeñito, me lo coloco en donde más me brille, aquí yo siempre me brilla como más la frente, la nariz y los pómulos y mira cómo se opaca enseguida la piel, se opaca, chévere y es un poquitito nada más, solo en las zonas donde más me brilla, mira, se fue el brillo por completo. Eso es lo primero, la loción facial matificante. La segunda es esta base para maquillaje, filtro solar 15. Si tú no eres de las que te maquillas mucho, tal vez nunca la has usado en tu vida o el famoso primer, yo nunca la había usado solo en Medicaid. Ok, entonces ella tiene que yo te lo coloqué allí en un tarrito, una sensación sedosa, ahí dice base para maquillaje, creo que te lo coloqué, te lo puedes colocar si quieres, pruébalo para que de pronto lo mires durante el día y lo vas haciendo así. Es la base para maquillaje, base para maquillaje, no, no es la grisecita. Ah, base de maquillaje, sí. La colocas y la haces así porque como aquí hace frío, verdad, aquí en Cundinamarca, la colocas en tu rostro de esta forma, como toquecitos y arrastro, es sedosa, ella no es grasosa, te da una sensación súper chévere en el rostro, sí, te ayuda a sellar poros y además a que el maquillaje te perdure más y te quede como un acabado de piel de porcelana. ¿Listo? Bueno, siguiente paso, vas a abrir la base que te envié, creo que es un tono, no recuerdo qué tono te mandé, sí, W180, creo que te mandé. Sí, W180 Beige, es el mismo que yo utilizo y es una base que le queda muy bien a muchas personas. Entonces, ¿cómo la vamos a utilizar? Abre un poquito y yo voy a tomar aquí la mía. Me voy a colocar un poquito nomás aquí, ¿listo? Un poquito nomás en la frente. No puedo abrirla. Ok. Listo. Tú allá lo vas a tener que hacer con los dedos o no sé si tengas brocha para abajo. Entonces sacó un poquito y él aplicó. Exacto. Esta es una base de acabado mate que se adapta también a tu subtono de piel. Es decir, que no solamente es me quedó bien el color, sino que se adapta a tu subtono. ¿Listo? Con los deditos los estás haciendo, pero no. Ojo, ojo como lo estoy haciendo yo. Primero, primero aquí. Si tú haces esto, no. Se te va a quedar toda la base en las manos. Y te recomiendo siempre tener brocha para base. Así tú te maquillas poco, en algún momento te vas a maquillar. Esta es de Mary Kay, por supuesto. Yo la tomo. Y lo que hago es distribuirla en el rostro. Yo, un tip, para que la base te quede bien chévere, tú la debes dejar oxidar. ¿Qué quiere decir? Te la pones y la dejas unos segunditos, ¿verdad? Entonces ella se va oxidando, como cuando te comes una manzana y ella se pone más oscurita. Entonces ella se adapta al subtono, pues en este caso las de Mary Kay. Y tiene 12 horas de absorción de brillo y grasa. La base, tú te la pones. Mira, acá no estoy haciendo esto, ni estoy haciendo esto. Estoy simplemente dando como toquecitos. La base va a quedar mucho mejor con brocha que con los dedos. Sí. ¿Listo? Yo acá me aplico muy poquito porque ya te voy a mostrar también el corrector iluminador. Entonces, acá para esas ojeritas, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos un corrector iluminador. Después de haber hidratado muy bien, corrector iluminador. Ese es un tono peach, ¿sí? Yo me voy a hacer aquí como si fuera un sol y me hago acá. ¿Listo? Para darme luminosidad en el rostro. Entonces con la misma brocha o puede ser con esponjita de maquillaje, pero tiene que estar mojada. ¿Verdad? Porque una esponja de maquillaje tiene que estar mojada. Mira que no arrastro, ¿no? Lo que estoy haciendo es puros toquecitos. Mírame. Se mejoró, ¿no? Sí. Bastante. Sí, total. Entonces, si uno tiene la piel hidratada y se coloca esto, no se le va a cuartear. A uno se le cuartea es cuando no tiene la piel bien hidratada. Y aquí en la naricita para resaltar la luminosidad como la luz, pues, te refleja. ¿Listo? Va a ser un maquillaje así, de rapidez. ¿Listo? Mira cómo cambió esa parte de allí. Se le da uno la mirada de 15. Entonces, para mis cejas, yo utilizo un producto que también sé que vas a amar. Y es el gel voluminizador para cejas. ¿Habías escuchado hablar de eso? No. No. ¿Verdad? No lo tienen. Creo que hay una sola marca y no me acuerdo cuál es que lo tiene. Hay diferentes tonos. Dependiendo tu tono de cabello, así también deben ir tus cejas, ¿no? Si tú eres rubia, no te vas a poner cejas negras. Pero las cejas negras, cuando tú veas a una persona con cejas negras, regálale un lápiz café. ¿Oíste? En la calle porque no se ve bien. Entonces, este gel voluminizador. Mira que parece como una pestañinita. ¿Sí? Nunca hagas esto. Ni a una pestañina ni a un gel voluminizador. Porque la secas. ¿Listo? Y no hay pestañina que te dure. Entonces, yo voy a hacer acá. Con mi... Ay, ay, ay. Está. Mi espejito. Se me había quedado por acá. Tengo aquí. Y lo que hago es... Yo tengo un tono... ¿Qué te digo? Como... Si lo ves, como rojito, bonito. Tengo unos... ¿Iluminación de ojos? Sí. Entonces, cuando yo me quiero maquillar flash, hago esto. Cuando me quiero maquillar así las cejas, yo no sé qué. Hay un kit de cejas. Un kit de cejas completo con lápiz definidor, lápiz delineador y la brocha para cejas. Mira. Que queda chévere. Entonces, la ceja no debe quedar repintada. Y si tú la peinas hacia arriba, ella te va a quedar ahorita como más natural. ¿Sí? Como se están usando ahorita, se usan mucho las cejas orgánicas. ¿Sí? Las cejas orgánicas. ¿Qué quiere decir? Que no se vea como una ceja tatuada, sino con peltos. Entonces, aquí tengo mis cejitas, una cejita para el día a día. No tienes que ser experta. Sí las tienes que tener bien sacaditas. ¿Sí? Entonces, ya. Mis cejas y listo. Ahora, también, si uno no se maquilla las cejas, ¿cómo se ve? Rarísimo. ¿Cierto? Se ve uno como enfermo, como raro. Bueno, ahora, tú no eres de sombras, ¿cierto? No. No eres de sombras, pero una linecita arriba. ¿Te haces una linecita arriba de pronto? Muy de vez en cuando. Muy de vez en cuando. Bueno, te voy a enseñar un plumón que es muy fácil de manejar y es a prueba de agua. ¿Sí? El desmaquillante que te probaste retira todo a prueba de agua. Y es bien fácil de usar. Es anti-goteo. Entonces, puedes tomarte tu espejito, tu párpado, mírame acá directo a la cámara. Tu párpado es como caído o el mío también, el mío es oculto. Mira que hago así, ¿verdad? Entonces, a nosotras no nos queda bien esa cola que tú ves, ¿verdad? Esa es para una que tenga como el párpado así. A mí no me queda. Entonces, yo cojo y la hago cortica hacia arriba a la punta. Y listo. Mira. Cortita y el ojo cambia de una. ¿Sí? Se ve más grande. Y se hace rapidito. O sea, no sufres porque hay delineadores que se corren. Yo hago así, mira, no se pega. Se seca de una. Bueno, ¿las pestañas te gustan cómo? ¿Con volumen o definidas y alargadas? Pues, la verdad, tampoco me hago mucho. Me las encrespo con un encrespador y ya. ¿Eres de las cejitas hacia abajo? Sí, lisa. Perfecto. Entonces, hay una pestañina que es a prueba de agua. La pestañina que tú debes usar es a prueba de agua porque te las ayuda a mantener hacia arriba. Esta que voy a usar no es la prueba de agua, pero es igualita, sino que es la que tú usas, es a prueba de agua. Entonces, uno cómo se debe aplicar la pestañina porque también está en eso. Yo me debo aplicar como en zigzag, ¿sí? Para impregnar la punta de la pestaña y desde la base de la pestaña pongo un espejo abajo o me miro la punta de la nariz y no tengo un espejo para que no se me pegue arriba. ¿Listo? Porque si tú haces esto, que es lo que todo el mundo hace, se te pega arriba, ¿sí? Entonces, me empiezo a peinar y me van a quedar con esa prueba de agua o con esta que es igual, así que aquella las endurece, me va a quedar hacia arriba, separadas, alargadas y muy naturales. Mira. Así que como tengo el delineador, se me ven más chéveres. Mira que con muy poquito maquillaje y uno va cambiando. Más, las pestañinas también están con descuento y toda la cosa. Abajo, uno también se debe maquillar las pestañas para que el ojo se quede más grande. ¿Listo? Eso es todo. ¿Ves que no usé polvos? No usé polvos. Los polvos tienden a tapar más el poro y ponen la pelota de la vaca. ¿Listo? Bueno, y ahorita voy a utilizar mi rubor, ¿sí? Voy a usar un rubor. ¿Dónde está el rubor? Aquí está. Voy a utilizar mi rubor y lo voy a utilizar con la brocha. Permítame un segundito, un segundo. Bueno, espérame que yo pensé que mi brochita de rubor estaba aquí. Sí, pero bueno, cuando tú uses una brocha para rubor, búscala que sea así. Nosotras tenemos también, sino que creo que la lavé y está por allá. Entonces, que sea así, de un corte de 45 grados. Este tono se llama Desert Rose, ¿sí? Es un tono súper chévere porque no es como rojo. Siempre quitas el exceso del producto y lo pones hacia arriba. Lo pones hacia arriba. Tomas la brocha de acá para que no haga como presión en tu piel. Este es un maquillaje día a día para sentarme a trabajar. Y de último, ¿cómo te gustan los labiales? ¿Fuertes, suaves, mate? Mate. Mate. Bueno, mi amigo, este Lecuaire Mousse se llama, es un labial líquido, ¿sí? Tienes un labial líquido y te da un tono muy suavecito en los labios. Mira que es muy suave. No sé si a ti te gusten como estos tonos. Y al tener su aplicador, lo que hace es que también no necesitas delineador. Y si usas tapabocas, te tengo la solución para que no se te pegue al tapabocas. Y es el spray fijador de maquillaje. Entonces, tú el spray lo tomas. ¿Listo? Lo colocas acá, se lo aplicas un poquito al tapabocas y no se te pega el maquillaje al tapabocas. Y eso es todo. A veces sin maquillaje me viste con maquillaje. ¿Cierto? Y fácil, ¿no? Sí, rapidísimo. Muy fácil. No me demoré nada. La gente a veces dice, ay, no me maquillo. ¿Verdad? Pero ¿sabes qué te digo una cosa? Cuando tú te empiezas a maquillar, te sientes más bonita. Te sientes más segura. Te sientes... O sea, si uno se siente más seguro y más bonito. Mejor dicho, el mundo camina alrededor de uno. Entonces, yo era una mujer que no me maquillaba. O sea, mírate, estoy mirando mi piel. No tiene polvos. No tengo manchas. Me maquillo todos los días. Maquillarse no es malo. Lo malo es que lo hagas con productos de baja calidad. O que no te desmaquilles. Eso es lo malo. ¿Listo? ¿Cómo te pareció? Muy bien. Chévere. Chévere, ¿verdad? Está chévere, sí. Así de aburrido es mi trabajo. Maquillarte. Bueno, ¿y qué te gustaría para ti? Pues, a ver, de maquillaje. Pues, la verdad, no soy mucho de maquillaje. De pronto, algo muy esencial. O sea, pues, labial. Yo ya estoy casada con una marca de labial que uso desde hace rato. Entonces, no. Cejas, pues, yo siempre voy a que me las mantengan y me hacen como medio permanente. Entonces, descartado. Ojos, esos ni me los maquillo porque no me gustan. Sería más bien de pronto productos de cuidado. O sea, me interesa, digamos, el de, ¿cómo se llama? El esfoliante, el limpiador. Ok. El desmaquillante de ojos. Mira, hay un kit completo. El kit del que es el desmaquillante, ¿verdad? El desmaquillante está en 45,900 y te puede durar unos tres meses, más o menos. Tres, cuatro meses. Yo diría que cuatro meses. 45,900. El set completito de limpieza diaria, que es limpiadora, aumentante día, noche y contornos. Te puede durar cinco meses, cinco a seis meses, ¿sí? A veces hay gente que le dura cuatro, depende de la cantidad que utilice, ¿sí? Ese está en 232 y los cuatro productos, ¿no? Y el set de micro está en 144 y ese sí te puede durar de ocho a diez meses. Entonces, ¿y de micro qué es? De microexfoliación. El set de microexfoliación. Ah, ok. No, ese viene así, como en esta cajita, que yo tengo todo, lo que estás viendo atrás es parte de mi inventario, porque acá tengo más. Y ese viene así, en este dúo. Y te viene tu set de micro y tu exfoliación. Y tu minimizador. Ah, listo. Y te tengo que decir para que sepas. Si compras adicional la prebase y la base que usaste, yo te regalo este organizador para que tú lo tengas en tu baño o en tu cuarto, ¿verdad? Que normalmente cuesta como 85 mil pesos y este para que lo tengas. Entonces, si compran, las que compran todo el set completo y lo pueden pagar en dos, en dos cuotas, ¿sí? No tienes necesariamente que pagarlo en uno. Yo hago en recibo transferencias, pago con tarjeta de crédito, de todo. Entonces, ese set, por ejemplo, completo, que para mí creo que serías una candidata ideal. Ah, bueno, los parches de hidrogel, para que sepas también, los parches están en 102 y te duran cuatro meses, cuatro o cinco meses más o menos. El set completo está todo en 421,900, más la base, más la prebase, está en 518,200. Todo, 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 absolutamente todo. Y por ser clienta ya frecuente, tienes descuento en tus compras adicionales ya de aquí en adelante. Entonces, ¿cómo te parece? Pues, a mí, la verdad, la verdad, no me interesa ni la crema del día, ni la crema de noche, ni el contorno de ojos, porque ya tengo unos que me han funcionado muy bien y que, pues, sí me han, digamos, colaborado mucho. Pero, sí me interesa, o sea, lo de cremas y contorno, descartarlo. Pero, sí, todo lo que es de limpieza, digamos, desmaquillante de ojos, el combo del esforiador y el de minimizador de poros. ¿Qué más será? El limpiador. Ok. Bueno. Y lo de los ojos, los parches y el gelcito de ese azul que me mostraste. Ay, ese está en descuento. Ese está en súper descuento. O sea, es muy... Te propongo algo también. Si tú organizas con tres amigas tuyas máximo, adicionales a ti, tres más, yo te lo regalo. Regalado. No, pero es que yo sí soy muy mala para convencer gente. O sea, yo abogo por mí, pero para referenciar, si no. ¿Y tienes tres amigas o conocidas? Sí, pero cada una ya, digamos, ya ya tiene sus productos y eso. Entonces, es la verdad, ¿no? Bueno. Este, por ejemplo, este está en descuento en este mes y tienes... Tienes, tienes, ya te digo acá. Ah, tenemos agua micelar. No la usaste, pero también hay agua micelar. El agua micelar, ¿cómo es el paso de limpieza profunda? Que es el paso más importante. Y tú que eres una buena conocedora es la limpieza de los ojos, agua micelar. El agua micelar no limpia profundamente, sino superficial, limpia e hidrata. Y profundamente es la limpiadora. Ajá. ¿Listo? Es así, es así es. Entonces, esta gel refrescante de párpados está normalmente de 37 y está en 31,400. Y los parchecitos te los voy a dar al precio que yo los estaba dando 102, porque normalmente están en 106,900. Entonces, eso es. Así con esa cuentita te daría 367,500. Entonces, ¿qué sería? Espérate, doctor. La limpiadora, yo igual te mando el resumen en tu cosita. Ah, sí. Entonces, la limpiadora, que está en 43. Sí. Sería el set de micro, que está en 144. Que vienen los dos productos, ¿cierto? El por minimizer y la micro, el desfoyante. Vienen esos. El desmaquillante de ojo, que está en 45,900. Ajá. Están los parches de hidrogel, que te los doy en 102. Y está la gel refrescante para párpados, que está con el descuento en 31,400. ¿Listo? Eso sería. Y 367,500. ¿Cómo? Ah, te iba a preguntar una cosa. El del principio, cuando tú al principio te estabas maquillando, te aplicaste. Ah, bueno, ese, ¿cuál fue el primero que te aplicaste? Este, la loción facial matificante. Que como a ti no te gusta maquillarte, este la puedes usar y mata el brillo de la cara. Por completo. Ah, eso. Sí, esa, esa, por ejemplo. Y la siguiente, ¿cuál era? La prebase. Esa que tú te probaste, que es sedocita. Sí. La que es sedosa. Pero entonces, ¿me puedo aplicar solo esas dos sillas? Porque si quiero como tener, o sea, no quiero base como para alterar el color de la piel, sino más bien como algo que le haga ver bonito. Pero que me haga, exacto, que me haga ver natural. Ok, perfecto. Listo. Con los dos productos estos serían $457,500. Los puedes pagar. Ah, listo. Listo. Y tú, igual, ¿de usted qué es el cosito ese para guardar cosas? Es que nos compran el sed completo del cuidado de la piel. Pero te voy a mandar otro que es muy lindo, que yo tengo también, que es este. Ah, listo. ¿Te gusta? Sí, está bonito. Listo. Yo te lo mando, yo te consiento. También te voy a mandar una muestra de la mascarilla de carbón y una de la mascarilla con ácido hialurónico. Ah, listo. Que también es en gel efecto renovador. Y es súper. Cuando tú uses el sed de micro, no usas mascarilla. ¿Listo? Solo utilizas tu sed de micro, el micro más el suero y ya. Ese día no uses mascarilla ni nada porque has quitado la primera capita de la piel que la protege. Entonces, la piel está muy sensible. Y mejor siempre la microesfoliación hacerla por la noche. Ah, listo. O sea, ¿este kit se usa solo dos veces a la semana? Sí, solo dos veces a la semana. Yo con los productos te mando las instrucciones de uso de cada producto. Y te digo, una vez por semana, día y noche, no sé qué y tal, para que tú lo tengas ahí. Y también le pongo un sticker al producto para que si se te está acabando, ahí está mi número por si se te olvida. Ah, listo. Bueno, mira, que no sé qué. Listo, mi linda. Entonces, serían en total 457.500. Y la forma de pago, ¿cómo sería? Tarjeta. Transferencia. Transferencia. Listo. ¿En una o en dos quincenas? No, una. En una. Listo. Ya entonces te paso la cuenta. ¿Bancolombia? Bancolombia. Perfecto. Sí, Bancolombia. Allá te la voy a pasar. Los productos los mando hoy mismo. Y recibes lunes o martes, depende de coordinadora, que tanto se demore. Los mando por coordinadora mercantil. El envío son 4.500 pesos, nada más. Listo. Muy económicos. Y te voy a mandar un perfil de cliente, porque debo tener como tu hoja de vida como clienta. Entonces, ahí pones tus datos, haces un test de piel y de base. Yo anoche te mandé, hice un test de piel con lo que... Ah, y el final analyzer. Te lo envié, ajá. Con la foto que... Yo lo miré, sí. Entonces, chévere, ¿verdad? Sí. ¿Y te llamó la atención esto que hago? Pues, para hacerlo yo, no. No. ¿Y conoces a alguien que de pronto tú dices, oye, de pronto esta sí podría ser, no? No, lo que más tiene es que soy poco social. O sea, yo abogo por mí, compro lo mío, pero ya, de ahí para allá, ¿no? Mira, y ahorita viene amor y amistad. No, que amor y amistad, óyeme a mí. Ahorita viene Día de las Madres, entonces voy a tener un evento especial, Día de la Mujer, también voy a lanzar unas ofertas, pero yo solo se las mando a mis clientes. O sea, tú ya eres cliente mía, yo soy directora ejecutiva elite de la compañía, te mando ahorita a mis redes también, para que me sigas, chismosés, por ahí. ¿Sí? Entonces, y en el test hay un espacio, Andrea, de 10 líneas, donde te quisiera pedir que, yo sé que me estás diciendo que no eres muy amiguera, pero, no sé, más o menos 3, 5 personas que tú creas que le puede gustar esto mismo que yo hice contigo. No, de pronto a ella le puede gustar tu mamá, una tía, tu mejor amiga, ¿sí? Alguien así que tú creas, ¿sí? Más mínimo 3, ¿verdad? Y me ayudas mucho también en mi trabajo, que lo hago acá 100% desde la casa. Oye, Andrea, pasamos muy bueno. Me gustó mucho la sesión contigo, muy proactiva, te felicito. Así que aquí en tu vida. Entonces, ya te mando el resumen de los productos, los precios y la cuenta. Dale, te agradezco muchísimo. Andrea, a ti, bendiciones, cuídate mucho. Igualmente, que estés bien, chaito. Chao. Chao. Chao.